Creo que evidentemente era un tema que había generado bastantes dudas. Yo también me he enterado esta tarde que el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del informe y de la aprobación del informe por unanimidad y creo que eso es parte de vivir en democracia, ¿no? Finalmente existen contrapesos institucionales, los actos del Congreso pueden finalmente ser, digamos, contrapesados por una decisión del Tribunal Constitucional y muchas veces uno puede ganar y muchas veces uno puede perder. Y creo nuevamente que eso es parte de vivir en un Estado democrático con pesos y contrapesos. Creo que nosotros tenemos que respetar evidentemente esta decisión y creo que también, digamos, este revés, esta decisión por parte del Tribunal Constitucional es prueba fehaciente de que no hay ningún complot en marcha, como ha señalado el Ejecutivo y finalmente ha motivado la visita de delegación de la OEA al Perú. Yo quería leer parte de la resolución del Tribunal Constitucional. En su parte final dice, resuelve, la subcomisión de acusaciones constitucionales transgrere manifiestamente el debido proceso en sede parlamentaria. Y efectivamente, en una democracia lo que tiene que primar es la separación y el equilibrio entre los poderes. Pero ¿no ha sido una necedad insistir con el tema de tradición a la patria? O sea, ¿eso no descalifica un poco a la oposición, que tiene todo el derecho? Además, debe existir una oposición, ¿cierto? Pero ¿no ha sido una necedad? Yo creo que, bueno, yo la verdad es que no he tenido oportunidad aún de poder leer la sentencia completa, con lo cual no te puedo dar, digamos, una opinión completa respecto a los motivos del Tribunal Constitucional. He leído únicamente la parte resolutiva, en la cual señalan que no ha habido una debida motivación en el informe. Pero creo que es importante señalar que finalmente esta es una denuncia, digamos, que se ha acogido por parte de la subcomisión. Se han seguido los preceptos establecidos en el reglamento, es decir, no ha habido ningún incumplimiento al reglamento del Congreso. De hecho, se citó al presidente Castillo la semana pasada, el presidente dijo que no podía asistir, motivo por el cual se vio, digamos, suspendida esa sesión para que el presidente pueda ir a ejercer su defensa. Y en ese sentido, yo creo que la subcomisión, si bien, como bien dije al principio, creo que este era un tema bastante discutible y que generaba muchas dudas, yo creo que el trabajo de la subcomisión ha por lo menos tenido la intención de respetar el reglamento del Congreso y de respetar el procedimiento garantizando el debido proceso. Entiendo que el Tribunal Constitucional ha considerado que eso no es así y justamente a eso iba, con que finalmente eso es lo que significa vivir en democracia. Lo que pasa es que está haciendo las cosas bien y resulta que el Tribunal Constitucional considera que no.